Estas son las medidas de prevención para evitar el contagio del nuevo coronavirus en tu trabajo. Lava frecuentemente las manos usando agua y jabón o gel antibacterial con alcohol. Cubre nariz y boca al estornudar o toser usando el ángulo interno del brazo. Mantén limpio tu espacio de trabajo y evita el contacto directo con personas que tengan síntomas de gripe. Si presentas síntomas, no te automediques. Consulta a tu médico y permanece en casa. ¡Gracias!